Música Señoras y señores, estamos acá a los alrededores del polideportivo del Seibo En el momento de la inconsciencia ciudadana A unos letreros con respecto al dengue de la Provincial de Salud Que entendemos Que se han destruido, a menos que no sean por parte de ese principio Dinero que ha invertido el Estado en este punto Miren como es destruido La verdad, que realmente afecta tanto a la República Dominicana Y aparentemente desaparecido, lo han destruido ¿Ven ustedes como han sido destruidos estos letreros acá Que hablan de cómo la gente puede cuidar su salud Prodejándose del dengue? Estamos aquí, señoras y señores, en el parque infantil Antiguo parque infantil del Seibo Y aquí estamos viendo realmente Este letrero que ha puesto la Asociación Dominicana de Rehabilitación Este solar que hace aproximadamente tres años El ayuntamiento municipal le cedió a esto Es el letrero que indica que aquí se construirá Próximamente el local de la ADR La Asociación Dominicana de Rehabilitación Filial del Seibo Que está en la Benito Monción, en el rincón Ahí vemos el letrero que había anteriormente Pero observen aquí que este letrero también está rojo También está rojo Bueno Seibo al día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!